Sanación biomagnética, ¿verdad? Desde Miami, la capital del sol. Y en Hialeah, la ciudad que progresa. Hoy estamos, bueno, de regreso. Estamos de regreso aquí en la cabina de Panguía. El coronavirus nos tuvo alejado bastante tiempo, ¿verdad? Y entonces eso implica que estamos nuevamente retomando todo el funcionamiento de esta actividad, ¿verdad? De PanguíaFM.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Esta actividad dirigida por Edgar Paredes y bajo la producción de Randy Wolf y la administración de Aymara Betancourt y en las cámaras, Tom Monasterio. Como ustedes saben, pues, todos los martes tenemos este programa a las nueve de la noche. Hoy es un día especial porque tenemos el programa número 154, ¿verdad? Ya al aire, 154 martes continuos. Bueno, indudablemente que los días que faltamos tuvimos haciéndola por la plataforma de Zoom. Entonces, donde, pues, hicimos una buena labor con el equipo de Panguía y con nuestros invitados que tuvimos, indudablemente, pues, aquí en esa plataforma. Eso implicó que fue una gran experiencia porque no habíamos, antes en el caso de sanación biomagnética, no habíamos hecho ese sistema. Y, bueno, fue bastante exitoso y logramos cumplir con todos nuestros planes que teníamos previstos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya está conectado por el Facebook Live, ya está conectado Richard Melo, ¿verdad? Entonces, saludo para Richard, que ya se conectó. Y, bueno, todas las personas que ya más adelante las voy a citar, que fueron las que nos notificaron que iban a conectarse por el Facebook Live, ¿verdad? Y por la aplicación. Entonces, hoy tenemos una invitada especialísima, ¿verdad? que es Nadia Escarcetti, quien es la vicepresidente de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y de Bionergética. Ya ella está aquí en el estudio, ¿verdad? Y ya dentro de poco vamos a iniciar con ella, pero vamos a ir con nuestro proyecto del programa. Sheila, igualmente, se está conectando. Encantado, Sheila, que te hayas conectado. Vilma, igualmente, Vilma, desde Colombia. Encantado, Vilma, que te hayas conectado. Hoy estuvimos conversando. Douglas Bolaño, ¿verdad? Hola, Oscar y Nadia. Saludos, te manda Douglas Bolaño, ¿verdad? Encantado, Angelini Uwader. Encantado, nuestra querida amiga Encantado, igualmente, colega, también está conectada. Bueno, les quería decir que Nadia, pues, es también terapeuta en biomagnetismo y en bionergética. Y va a darnos toda la explicación referente a lo que es la Asociación Internacional de Biomagnetismo y de Bionergética. Ahora, este programa, como ustedes saben, pues, siempre llega todos los martes, pero gracias a quién. Bueno, primero a todos ustedes que se conectan, ¿verdad? Por el Facebook Live y por la aplicación. Y por nuestros patrocinantes, que son Sistema Plus y INV, Energía Nutricional, vgcongroup.com, tu contabilidad al día. María Alejandra López y sus cursos de realización personal. El doctor Jorge Mena y sus cursos de biomagnetismo y bionergética y del fenómeno tumoral. Y aquí está exactamente la persona que es la encargada de coordinar los cursos aquí en Miami. Entonces, también tenemos que los sistemas de purificación de agua para su casa y su oficina. El grupo de obras de arte con motivos venezolanos. Los cursos de milagro de Catherine Andarcia. 3-Cistify Wellness Solution. Comida alcalina para tu casa y oficina. El gel Rolda, el gel que te hace ver más joven y más elegante. Un gel para el cabello. Swiss juice, son productos naturales con calidad farmacéutica. Y agua alcalina y magnética Niken, la mejor agua del planeta azul. Patimariposa Hernández, terapeuta y maestra de Reiki. Y, indudablemente, pues ahora la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, que entrará pues de aquí en adelante dentro de los patrocinantes. Bueno, entonces, también está conectándose por aquí Santiago Sánchez. No, Solange Sánchez. Solange, encantado que te hayas conectado. Sé que has estado de cumpleaños. Bueno, ya te vamos a dar las felicitaciones por los cumpleaños. Entonces, también queríamos pasar entonces al próximo punto, que es el noticiero biomagnético. ¿Verdad? El noticiero biomagnético está bien interesante esta semana, porque nos habla de una persona muy especial, ¿verdad? Ella es Ida Kelling. Ella es neoyorquina. Ella tiene 102 años. Empezó a correr a los 67 años en el año 2016, ¿verdad? Se convirtió en la primera mujer en completar los 100 metros planos con 100 años. Perdió sus dos hijos casi al mismo tiempo y entró en depresión. Y ahí empezó a correr para salir del agujero en que se encontraba. Ella dice que el secreto está en su cabeza. Levántate y muévete. No te quedes sentado sin hacer nada. Levántate y haz algo. Ella fue especial, de verdad. Es especial. Ella nació el 15 de marzo de 1915. Tiene el récord mundial en 60 metros y 100 metros. Para una mujer de 95, 99 años, uno y el otro para el récord de una mujer de mayor de 100 años. Su entrenadora es su hija, Chelei King. King. Chelei King. Escribió, ella escribió un libro, nuestra señora corredora, trotadora, escribió un libro que se llama Can I Nothing Bring Me Down? No puede nada derribarme. Entonces, ese libro vale la pena que lo lean porque es la historia de una mujer increíble y todavía está haciendo sus ejercicios y haciendo sus caminatas y sus trotes. Bueno, vamos ahora con el segmento de aprendiendo los pares biomagnéticos. Hoy nos toca el par número 93, que es su clavia derecha esófago. Es una bacteria, es un estreptococos A, biógenes, da y produce problemas en la piel. Y entonces nosotros con el par, su clavia derecha esófago, resolvemos ese problema. Después tenemos supraespinoso, supraespinoso. ¿Verdad? Es un microbacterio, un tuberculoso. Produce infección pulmonar que estimula la formación de accesos en el cuerpo y destrucción de los tejidos pulmonares. Ahora sí, vamos entonces con los cumpleañeros. ¿Verdad? Entonces, vamos a desearle pues a Solange Sánchez, quien cumplió años ayer, y Rosalinda Morales. ¿Verdad? Muchas, bueno, muchas bendiciones, ¿verdad? Igualmente, hoy está Bioángel Biomagnetismo, Mema Rodríguez y Andrea Torres. Entonces, para ellos, vamos, nadie y yo, vamos a hacer unos aplausos nosotros aquí, porque no pude montar los aplausos, no me dio tiempo hoy. Entonces, aplausos, ¿verdad? Ajá, así es. Aplausos para todas estas personas, ¿verdad?, que están cumpliendo años. Entonces, eso implica pues que ya están felicitados. Ahora, los conectados por la aplicación, el doctor Jorge Mena y Regina, desde Escalante, desde Quito, Ecuador, Susana Busqueda, de Argentina, Richard Novoa, de California, Zayda Inavija, desde Venezuela, Christopher, desde Filadelfia, Michael, Mila, Max y Natalie, desde Brickell, Marta, José Luis, Sofía y Samuel, desde Guayaquil, Ecuador, Luis Alfredo, David José, Luis Daniel y Maite, desde El Doral, Miguelón, desde Brickell, María Antonieta Pirán, desde Miami, Lala, desde Miami, Helen Pérez, desde Miami, Claudia Valenzuela, desde Chile, Edna Coronel, desde Miami, Joaquín e Irene, desde Memphis, Vilma, Elena Cruz, desde Bogotá, Colombia, y Aristóbulo Soto y Richard Melo. Bueno, entonces, todos ellos pues inscribieron hoy por el WhatsApp y participaron que iban a estar pendientes del programa. Bueno, y aquí tenemos también ya algunos que están conectados por el Facebook Live, que ya lo hemos nombrado a todos ellos aquí. Entonces, bueno, vamos a ir con la canción número uno, antes de entrar ya con nuestra apreciada colega, terapeuta, vicepresidente de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, ¿verdad? Nadia Escarcetti. Pero vamos entonces primero con la canción de... Vamos con la canción número uno, que es una canción especial para Nadia. Usted sabe que Nadia es... ella es italiana. Entonces, hoy le escogí unas canciones muy especiales para ella. Ahí va. O Sole Mío con Luciano Pavarotti. ¡Gracias! 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 Bueno, tremendo tema este de O Sole Mío con Luciano Pavarotti. Y también ese tema es muy preferido de Regina Escalante, quien está conectada por allá en Ecuador, en Quito. ¿Verdad? Está ella disfrutando de este programa de sanación biomagnética junto con Jorge Mena. Entonces, bueno, vamos con nuestra entrevistada, ¿verdad? Que es Nadia Escarcetti, que ya la tenemos aquí en el estudio. Bueno, Nadia, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre feliz de estar aquí. Siempre un poco nerviosa porque... Bueno, es normal, pero ya tú te desenvuelves muy bien. Pronto vas a ser locutor. Carlos Villalobos también está conectado. Saludos, Carlos. Vilma Rodríguez. Vilma Rodríguez canta y canta italiano. Te mando decir. Este... Richard, eh... Dice, buenas noches desde Bogotá. ¿Verdad? Terapeuta formado por Jorge Mena. O sea, ahí está Gustavo con su representante. Entonces, bueno, eh... Como ustedes saben, pues, Claudia ya ha estado, eh... Nadie ha estado, eh... ha estado en tres, cuatro oportunidades. Creo que esté la quinta, inclusive. Pero hoy vamos a hablar especialmente de... De... Ya se formalizó la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bionergética. ¿Verdad? Que en... En la cual ella es la vicepresidente. Y entonces, más adelante, pues, le tenemos una pregunta con respecto a eso. Pero primero que nada es... ¿En qué consiste la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bionergética? Eh... Consiste en la... Bueno, la formación y también reforzar el conocimiento de los... De los terapeutas. Y... Ya que a veces tomamos un curso de biomagnetismo o de otra cosa también y nos sentimos un poco perdidos porque no... Eh... Uno no sabe de dónde comenzar. Siento el audio muy alto. Uh-huh. Ya te lo voy a bajar aquí un poquito. Dale. Uh-huh. Y... Y... Consiste justamente, pues, en también unir... Unirnos y... Como que... Formar este... Un... Un... Decimo... Aprofundizar nuestro conocimiento como para volvernos mejores terapeutas. Ok. O sea que básicamente es empezar a darle apoyo a todas las personas que ya han estudiado el biomagnetismo y... Y... Y los que van a... A inscribirse nuevos, pues, que vendrán al mundo del biomagnetismo. Correcto. Es como... Dicimos, sí, un... Un... Un grupo de estudio y también más, ¿no? Como que... Eh... Obviamente. Tema como de anatomía, eh... Bioenergética. A veces necesitamos profundizar estos temas como para entender mejor también el biomagnetismo. Ok. Ok. Entonces, mira... Este... Ya... 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 Ya existe alguna sede ya... Como está recién fundada, pues, ya la... La... Asociación. Ya tienen alguna sede... Este... Ya funcionando. Estamos... Eh... Aquí en Miami, como... Dicimos... Como la fundación. Eh... Los cursos los estamos dando en Haalandel. Y... Estamos dando todo lo que... Además, lo que tiene que ver con la asociación. Ahora, virtual. Lo estamos dando por Zoom. Y esto seguirá siendo virtual, ya que es internacional la asociación. Entonces, tenemos personas de Florida, de Colombia, de Perú... Eh... Sí. De Ecuador. Y... Sí. Más adelante, la idea es tener un centro en donde los terapeutas también puedan traer sus clientes, su paciente. Acá no podemos decir pacientes, pero bueno. Para que puedan practicar y puedan ser asistidos los primeros. Y, bueno... Hasta ahora, lo que hicimos antes de toda esta pandemia es... Para reunirnos como para practicar en un lugar en Hollywood. Ok. Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero la idea sí es tener un... Un lugar fijo en un futuro. Ok. Entonces, vamos a decir que entonces... Ahorita estamos en forma virtual. Sí, exactamente. ¿No? Correcto. Ok. Entonces, una vez que... Que ya se haya formalizado que una cantidad de terapeutas y personas involucradas en el mundo del biomagnetismo ya estén aquí listos, pues... Eso indicaría que... Que serían los próximos pasos de la asociación. Entonces, fíjate... ¿Quiénes se pueden escribir en la Asociación Internacional de Biomagnetismo? Eso está abierto a todos lo que les interesa el tema. Ok. Puede ser una ama de casa que simplemente necesita o quiere aprender biomagnetismo o tema que tiene que ver con el cuerpo humano a nivel físico, mental, emocional o energético. Y de los terapeutas, terapeutas de biomagnetismo que quiere profundizar o personas que quieren ser terapeutas. Entonces, quieren comenzar como entrar en conocimiento. O personas que están estudiando otro tipo de terapia ya que las informaciones que aportamos ahí son como para profundizar justamente temas que tienen que ver pues con el cuerpo humano a nivel mental, espiritual y físico y energético. Ok. Entonces, este... De esta manera la gente va a tener un recurso en su casa. Exactamente. Para cuando la gente tenga algún inconveniente, verdad, con alguna enfermedad, entonces ellos van a poder atender ellos mismos a sus familiares. Exacto. Eso pasa mucho. Muchas personas que vienen a tomar el curso porque quieren volverse terapeutas y otras personas que lo toman por uso personal o para los hijos. Y bueno, y es totalmente aconsejable porque se ahorran mucho preocupaciones y se ahorran de tomar medicamento necesario y esta independencia que tienen y tranquilidad de poder lidiar con temas pues de cada uno. Es muy importante conocer sobre nuestro cuerpo, cómo funcionamos y qué hacer como para mejorar esta situación ya que todos tenemos un cuerpo. Es el tesoro más grande que tenemos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía. Es en nuestra vida, en nuestro centro. Así es, mira. Y entonces, bueno, por aquí están haciendo una pregunta pero te la tengo aquí más adelante, nos la está haciendo Richard Melo. Entonces ya te la vamos a responder, Richard, porque la tengo aquí en un orden que llevamos de las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las metas pues entonces de la asociación? La meta de la asociación es, como estaba mencionando antes, profundizar el conocimiento o crear buenos terapeutas. También cómo hacer que el biomagnetismo se pueda conocer de una manera profesional. Eso realmente es la meta, es la meta. Queremos que el biomagnetismo se reconozca por lo que es. Entonces, por eso necesitamos buenos terapeutas. Ok, fíjate, te mando a decir, Eyma, es un gran proyecto. Tenemos nuestros encuentros por Zoom siempre muy interesantes. Te estimamos. Estos son instructivos, muy profesionales, con el doctor Jorge Mena, ¿verdad? Y con Nadia Scarsetti. Y usted puede en esos, vamos a decir, en esos tallercitos, no porque sean chiquitos, sino que son de poco tiempo y son virtuales. Entonces, no es como un taller donde usted asiste todo un día, va a estar ocho horas y el otro día y el otro día, sino entonces va a tener una reunión donde la coordinación de Jorge y de Jorge Mena y de Nadia Scarsetti y de Gustavo Vázquez, bueno, un grupo de personas que realmente están siempre ayudando y colaborando con el biomagnetismo. Saludos a Pablo Gio, también. Este, Eyma está diciéndonos, bueno, que es una maravilla, pues, un modo de la asociación. Qué bueno. Entonces, gracias, Eyma. Estoy contenta. Y de esta manera se van a formar los nuevos terapeutas, ¿verdad? Que es una terapia, algunos le dicen terapia, otros le dicen medicina alternativa, pero es realmente una nueva forma de sanar a las personas y de ayudarlos a resolver todos sus problemas de salud. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es neutralizar el potencial de hidrógeno y ahí no hay patógeno y cuando no hay patógeno, bueno, se acaban los problemas. Mira, la nueva pregunta, entonces, ¿cómo es el proceso de inscripción y si tiene algún costo? Y esa es la pregunta que nos estaba haciendo ahorita Richard Melo. Ok, entonces, bueno, ok. Entonces, para inscribirse, tenemos nosotros una página web, www.iabb.site, con S. Ok. Ahí tienen todas las informaciones y ahí está como para, como escribirse. Si no, si quiere hacerlo más sencillo y para no ir a todo, pues, para, estamos tratando de hacerlo más sencillo también a la página, ponerlo ya como fácil. Pero mientras tanto, si quieren, me pueden contactar a mí, pues, de paso mi teléfono si desean. Bueno, pues, acá es más uno, como decís, es de afuera, 786-546-7818, más uno, 786-546-7818. Se hace pago por PayPal, ahí lo explicaría todo. El pago es 81 dólares, es anual. Eso significa que, bueno, nosotros estamos prometiendo una clase a la semana, pero realmente ahorita estamos dando dos. Y a veces estamos dando más. O sea, queremos prometer lo mínimo como para estar seguros que podemos cumplir con esto, pero realmente queremos dar mucho más. Y ya estamos dando mucho más. Y entonces, cada clase prometiendo una por semana, el costo sería como de un dólar 56 centavos. Y, bueno, es todo el año. Y los beneficios, ya que estamos, hablamos de los beneficios, son, estamos dando el 10% de descuento sobre los cursos que nosotros ofrecemos, de biomagnetismo, bioenergética, y también sobre los cursos que promoveremos de terapeutas cualificados a dar cursos sobre otro tema, como Reiki, otro tipo de terapia que puede ser complementaria al biomagnetismo, también tendrán un descuento. Y otra ventaja, a ver, bueno, tienen la clase, a veces hacemos reuniones, tenemos proyectos en mente, como de excursiones, tenemos proyectos de una excursión para decir, una reunión, ¿cómo se dice? Un encuentro en Ecuador, queremos ir a la selva, hacer como voluntariado, y como que ahí nosotros practicando sobre esta persona que está en la selva, y ellos nos enseñarían sobre las plantas medicinales, y después ir a la mitad del mundo, eso sería en Ecuador. Esos son proyectos que tenemos, y bueno, todo está comenzando, estamos al comienzo, así que... Vuelvenos a repetir en qué va a consistir eso, para que la gente, más o menos, tenga una idea bien definida. Mira, se conectó Gina Sánchez también, ¿verdad? Y Richard Melo dice... ¿Espide los asociados una certificación? Sí, ya viene por ahí la respuesta, ya la vamos a dar todo. Me has hecho una pregunta y están dentro de la lista. Es que yo me olvido de decir esto. No, está la pregunta aquí, no te la he hecho todavía. Ya te vamos a responder, Richard. Sí, vamos a dar un certificado de membresía, o sea, desde el momento que te inscribes ya te mandamos un certificado de la membresía, y después también lo que consiste en la asociación es que nosotros queremos entregar un certificado de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, que solo después de haber pasado una determinada hora de cursos y haber dado un examen, y también 50 casos de práctica. O sea, vamos a exigir un poquito porque queremos realmente buenos terapeutas. Y entonces, eso sería el certificado de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, después que pasen al examen. Ok. Irma colocó tu teléfono ahí para los que están conectados. Muchas gracias. Si tengan interés, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Este, entonces, bueno, mira, vamos a ir ahorita con la segunda canción, ¿verdad? ¿Qué le voy a cantar yo? Bueno, tú la puedes cantar, lo que pasa es que solamente la va a escuchar la gente de Facebook Live. La aplicación que están conectados no la van a poder escuchar. Esta segunda canción también va dedicada, indudablemente, pues a nuestra invitada, a la preciosa Nadia Escarcetti. Ella, este, como ustedes les dije, ella es italiana. Entonces, ahora viene Andrea Bocelli. Wow. Le toca el turno a Andrea Bocelli. Y la canción se llama Por ti volaré. Ahí vamos. Y la canción se llama Por ti volaré. 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 Estamos aquí resolviendo una fallita técnica que tenemos, que no me entra la canción de Andrea Bocelli. Y ya la vamos, ya la vamos, ya la vamos a arreglarlo. Un momentico. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Algo, algo pasó aquí. Ya va. Ok. Ok. Perfecto. Aquí. Ya venimos. Tenemos una fallita técnica que estamos aquí ahorita resolviéndola para que pueda salir la canción de Bocelli al aire. Bueno, estos días, estos días, estos días de, de, fuera de los controles no, 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 no nos beneficiaron. Pero bueno, y ahí, y ahí vamos, ya con Andrea Bocelli. Amén. 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 Ahí una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré y esperaré que llegare mi fin de trajeto eres tú, contigo yo viviré por ti. Por ti volaré, por piedos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. Por ti volaré, por piedos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. Por ti volaré. Por ti volaré. Por ti volaré. Bueno, tremendo, tremendo tema este de Andrea Bocelli. Tremendo tema tenemos nosotros aquí con Andrea Bocelli, que está ahorita, ya lo conectamos, ¿verdad? Y entonces salió un tema preciosísimo. O sea, hubo una fallita técnica aquí, yo con el equipo. Pero bueno, ya nuevamente estoy aquí funcionando. Para los que están en la aplicación, para los que están por Facebook Live, no hay problema. Bueno, entonces, venimos con los patrocinantes, ¿verdad? Entonces, el sistema Plus INV es energía nutricional. Es el resultado de estudios, investigaciones y prácticas de la energía nutricional. Este sistema Plus INV, del cual soy el creador y realizo las terapias exclusivamente a mis pacientes en una sola terapia. Le enseñamos cómo subir tu sistema inmune, evaluar las energías, neutralizar el potencial de hidrógeno, eliminando los patógenos que causan las diferentes enfermedades en los seres humanos. Sayonara a la gordura, a los problemas emocionales, a las enfermedades. Solicita tu terapia, a tu terapeuta Oscar Sánchez, PCT certificado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Llama al 786-370-44. Vigicongroup.com, tu contabilidad al día, asesorías en impuestos, finanzas laborales. Llama a José Ramón Alfonso y a Héctor Jiménez al 954-496-4106-954-330-6721. Los círculos de realización personal de María Alejandra López. Disfruta la vida, ¿verdad? Y conéctate con la abundancia. Llama a María Alejandra López al 786-508-9326 para los próximos cursos virtuales y presenciales. Agua alcalina y magnética en Ike, la mejor agua del planeta azul. La agua más alcalina en tu cocina, llamas al 786-300-7044 o accede a niken.com slash na slash biomagnetismo. Repito, niken.com slash na slash biomagnetismo. Gel Rolda. El gel para tu cabello te hace ver más joven y más elegante. Para su pedido, llamar al 786-370-44. Productos Swiss Juice. Son productos naturales con calidad farmacéutica. Tenemos en existencia el milagroso óleo 31. Para sus pedidos, llama al 786-370-44. Sistema de purificación de agua, ¿verdad? Aquatac para su casa u oficina. Evaluación gratuita del agua que llega a tu casa. Tendrás agua alcalina en toda tu casa. Llama para que pidas tu evaluación gratuita del agua que estás recibiendo al 786-370-44. Los cursos de milagros de Katherine Andarcia, la vas a conseguir a ella por todas las plataformas. Por Facebook, por YouTube, por Instagram, todas las, por Twitter. Ahí vas a conseguir a Katherine Andarcia, te conectas con ella para que ingreses al mundo angelical. O llamas al 786-300-7044. Obras de arte con motivos venezolanos, llamas al 786-370-44. Tresistify, huele de solución, comida alcalina para tu casa u oficina. Hacemos delivery. Llamas al 786-370-44 para los pedidos y el menú, ¿verdad? Los cursos de biomagnetismo del doctor Jorge Mina. Llamas a Nadia Scarsetti. Nuestra entrevistada de hoy al 786-546-786, ¿verdad? No, 7818. Ah, 7818. Espérate un momentico. Ah, con razón. Vamos, vamos, vamos a corregir aquí. 786-546-7818. 786-7818. Ajá. Vamos a repetirlo. Los cursos de biomagnetismo del doctor Jorge Mina. Vas a llamar a Nadia Scarsetti al 786-546-7818. Para los próximos cursos presenciales y online. También lo pueden ver por mi Instagram de equilibrio biomagnético, equilibrio underscore biomagnético o por el Facebook Live de Oscar Sánchez. Ahí tienen las fechas y toda la información necesaria. Y luego tenemos, pues, nuestro nuevo cliente que tenemos a partir de hoy, que es la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. Si eres biomagnetista, llamas al 786-546. Corrígeme otra vez. 786-546-7818. Ajá. Es que estaba mal escrito aquí. Entonces, la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, si eres biomagnetista, llamas al 786-546-7818 para inscribirte y obtengas todos los beneficios igualmente para los que quieren estudiar biomagnetismo y bioenergética. Pati Mariposa Hernández, maestra y terapeuta de Reiki, llama al 305-680-5923 para tus terapias o cursos de Reiki. Bueno, vamos ahora con la bendición. Esta bendición va para todos, ¿verdad? También, como te dije, Edna colocó aquí en el Facebook Live el sitio web de la Asociación. Gracias, Edna. Esta bendición va para todos, especialmente para ti y nadie, ¿verdad? Para todos tus seres queridos, para todas las personas que están a tu lado y los que tienes por allá lejos en Italia. ¿Ok? La bendición dice así. Bueno, igualmente va para todos los radioescuchas de sanación biomagnética, para la directiva de Pangea, para Tom, que está por allá en los controles, ¿verdad? Para Aymara, igualmente para Edgar y para Randy. Y para todos los locutores de PangeaFM.com. La bendición dice así. La meditación en Dios, que la meditación en Dios les dé larga vida, les traiga dicha y éxitos incesantes. Nunca olviden a Dios ni un momento, adorando por siempre al Señor del Universo. Todos tus errores son purificados y nuestros ancestros son salvados. Que ames estar en compañía de santos. Que Dios les dé discernimiento para conducir sus vidas y las de su familia. Que el Espíritu Santo ilumine sus caminos. Que las preocupaciones no les consuman. Que nada perturbe su tranquilidad. Que sus deseos se cumplan. Que Dios proteja a la mujer y cese la violencia. Que el Hijo de Dios decrete la sanación biomagnética y fisiológica de sus cuerpos. Y también de sus problemas emocionales y nutricionales. Que se haga extensible a sus conocidos y a todas las personas conectadas con sanación biomagnética. Que la bendición, la energía y la protección del Dios del Universo, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Ok. Vamos con la superfrase. La superfrase te la voy a decir para que me des tu impresión. Me des tu cómo tú la vas a interpretar. Es muy sencillita. No es tan complicada. ¿No? Para ti es sumamente fácil. La superfrase dice así. Preocúpate por tu conciencia. Más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti no es tu problema. Eso lo dijo Charles Chaplin. La palabra que sintetiza toda esta frase es integridad. Ok. Entonces muchas veces hacemos cosas que los demás no están de acuerdo. pero tenemos que hacer lo que nuestro corazón o nuestra conciencia, lo que nosotros sabemos que hacer. Porque al final de cuentas nacimos solos y morimos solos. Entre comillas. Entre comillas. O sea, no van a estar las voces. Y realmente otra cosa. A nadie le importa nada de uno. Porque toda esta cosa de estar pensando los demás son solo distracciones que uno tiene. Porque realmente cada uno vive por lo suyo. Así es. Entonces uno tiene que vivir para uno. Y acá en cinco años vamos a tener el resultado de nuestras acciones. Así es. No nos olvidamos de quien pensó que dijeron. Bueno, Charles Chaplin era un hombre muy feliz. Y murió feliz. Y dejó una serie de frases. Y entonces esta fue una de las... Esta es una super frase realmente. Bueno, saludos a Joyce Moore, mi amor. Gracias por conectarte. Eh... Despedida pues a nuestra invitada Claudia Escarcetti. Nadia. Nadia Escarcetti. Eh... Bueno. Teníamos unas preguntas por ahí pendientes. Te dije varias. Un... La que daba pendiente... Ah, que quería que le repitiera, Richard. Lo de certificado. Lo de... Repetir lo de los nuevos requisitos para certificar. Ok. Bueno. Ok. Para comenzar, nosotros entregamos un certificado de membresía desde el momento que ustedes se hacen miembro de la asociación y comienzan a participar en las clases y todo, ¿verdad? Ese es otro certificado. Ese es un certificado como de atención. Ok. El certificado de la asociación es otra cosa. Entonces, esto lo vamos a entregar a quien hayas tomado los tres niveles de biomagnetismo, bioenergética y de enfermedades crónicas degenerativas, que ahí entonces son como 90 horas más o menos. Después, tiene que... Bueno, obviamente uno está en la asociación y tiene que asistir a las clases, pues, que el doctor nos da, ¿no? De lo que hay anatomía, bioenergética, psicología. Y, entonces, ahí van a ver informaciones puntuales. Y, al final, tiene que presentar... Ah, me olvidaba. Tiene que tener 50 casos de personas que han atendido con todas las notas. Ok. ¿Verdad? Entonces, presentar esos 50 casos, porque necesitamos saber qué han practicado. Aparte que en los cursos vamos a tener bastante práctica, pero queremos que hayan tenido experiencia para que tengan ese certificado. Y, al final, hay un examen de 50 preguntas cerradas. Ok. Que para nosotros son lo más importante que necesitan saber cómo para... Ok. Mira, se conectó también Angelísima Gómez, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tomando en cuenta esa información, ¿verdad?, de todo lo que está... hace falta, pues. Y, ahora viene... ¿Qué está previsto? Entonces, vamos a aclarar esa parte. ¿Está previsto entregar alguna credencial a los miembros? Sí. Acabo de mencionarlo. Sí, por eso. Sí. Cuando hablamos de una credencial, ¿qué viene siendo? ¿Es un carné? ¿Es un diploma? Ah. Un certificado. Un certificado. ¿Es un diploma? Sí. Que ya lo he entregado a algunos. Todavía no lo ha llegado a todos. Ya le va a llegar. Ajá. A los miembros. Me va a llegar el mío dentro de poco. Sí, yo creo que mañana, pasado mañana ya te va a llegar. Ok. Entonces, este... Pero no vamos a tener un carné, por ejemplo, que... Te digan, mire, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy terapeuta en biomagnetismo, entonces... Ah, aquí está mi carné de la asociación. ¿Esto es el certificado? O sea, este... Sí, pero eso sería como un diploma, por eso te preguntaba. Un certificado de membresía, es un certificado de asistencia, de que ustedes son miembros de la asociación. No, para el tamaño es lo que me quiero dar. Es un, para que lo peguen a la pared. Ajá, pero, o sea... Un carné. Ok. Es una mala idea, si podría ser, claro que sí. Sí, claro. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, ya existe una junta directiva. Por el momento, como acabamos de empezar, está el doctor Jorge Mena como presidente. Ok. Yo soy la vicepresidente. Ok. Ok, entonces, ya esta es la junta directiva con que se inicia, pues, la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bionergética, ¿verdad? Y entonces, ya a medida de que la gente se vaya inscribiendo y que tengamos ya un número importante de terapeutas ya registrados, entonces viene la próxima pregunta, ¿cuándo se va a realizar esa primera asamblea de la Asociación Internacional de Biomagnetismo? ¿Sería en Miami o en otro país? O sea, ¿cuánto sería más o menos el mínimo de terapeutas que ustedes estiman? ¿Ya hay, según lo que me informaste, había cuántos...? Estamos como alrededor, llegando a 40. Ya a 40. 35, 40. Ok. Y, no, pero bueno, por la situación, la circunstancia en que estamos ahora, la vamos a tener como por Zoom, la vamos a tener virtualmente, va a ser como una reunión, pensamos como en agosto, ¿no? Esa es una idea. No. Que va a ser como, decimos así, como una presentación general, así, ¿no? No, claro. Pero la idea de hacer asamblea, como el doctor va a venir ahorita, bueno, va a llegar al final de octubre acá en Miami, entonces, aprovechando su llegada acá, estamos pensando también en organizar un día en donde los miembros de la asociación nos podamos, nos podamos reunir y cada uno lo que quiera aportar con alguna presentación, alguna charlita y una presentación que sea personal de lo que hace y vernos la cara, conocernos. Y esta es la idea. Como la mayoría, ahorita estamos en Miami. Hay, como le mencionaba, en Ecuador, en Colombia, hay diferentes miembros de diferentes lugares, pero... Entonces, la idea, como le decía más adelante, es hacer una excursión en Ecuador. Ok. Entonces, más fácil sería por la persona que está en Ecuador, en Colombia, más en Sudamérica, ¿no? Claro. Son todas las ideas que ahorita vamos a concretizar. Mira, entonces, fíjate, ya como estamos allá en la recta final, ¿cuál sería el mensaje que le vas a dar a todos los radioescuchos? Antes del mensaje, me gustaría mencionar las fechas de los próximos cursos. Eso es importante, eso es muy importante. Entonces, tenemos, bueno, tenemos otro curso online por Zoom. Y, bueno, la característica es que nosotros, generalmente, porque es muy importante tomarlo presenciales, porque necesitan practicar y con asistencia, es muy, muy importante. Entonces, generalmente, nosotros ofrecemos los cursos presenciales de práctica, donde incluye todo. Y son tres días de primer nivel, tres días de segundo nivel y tres días de tercer nivel. Y, como lo que ha pasado, obviamente, no lo podemos hacer. Entonces, estamos dando por Zoom y dando la posibilidad a las personas que toman este curso de tomar también el otro. Ok. Inicialmente, le decimos que paguen todo de uno y puedan tener los dos cursos como si fuera uno. Entonces, estamos regalando lo de Zoom. Ahorita estamos haciendo así. Las personas como que quieren tomarlo ahorita por online, el precio es de 296. Ok. Y, bueno, ahorita les doy la fecha. Y, después, cuando llegan los presenciales, en cambio de pagar todo el precio, que sería de 750, ahí pueden pagar 454 de diferencia. Pero, si son miembros de la asociación, tiene un 10% de descuento, como ya había dicho antes, en cambio de pagar adicionalmente 454, solo pagarían 379. Bueno. Porque son 75 dólares de descuento. Ahí tienen. Un 10% es importante, porque están siendo 75 dólares. Claro. Y, la membresía vale 81, ¿no? Sí. 75 dólares. Sí. Se puede realizar una buena cena, un buen almuerzo. Claro. Y tienen como por cada curso, o sea, este descuento. Ok. Entonces, las fechas, bueno, ya le repito, son 296 por los tres días online, y después pagan la diferencia cuando tenemos los presenciales de práctica. Entonces, lo que tenemos los de Zoom, el nivel 1 es del 9 al 11 de julio. Ok. Lo de bioenergética, del 13 al 15 de julio. Ok. Y el de enfermedad crónica degenerativa, del 17 al 19 de julio, y esto es de las 9 de la mañana de Miami hasta las 5 de la tarde. Ok. Y tenemos hambre de dos horas. Y esto es para Perú, para Ecuador, para ese... Para cualquier parte del mundo. Y después, este, este, lo que les decía, vale por, o sea, si ustedes quieren después seguir tomando el curso en Colombia con Gustavo, pues le pagan la diferencia ahí con Gustavo del presencial. Ok. Y el certificado solo se lo entregamos cuando hayan hecho el presencial. El certificado de los cursos. Que bien. Mira, entonces, este, ¿cuál es el mensaje que le vas a dar a los radioescuchos? ¿A los terapeutas o a los radioescuchos? A todos los que nos están escuchando por el Facebook Live o por la aplicación de Pangea FM, por el YouTube, por el Facebook de Pangea, el YouTube de Pangea, por todo. Ok. El mensaje, siempre mantengan al sol bien prendido y buscan siempre la alegría, no pierdan su centro. Siempre que se pierdan, que sienten que no, no, no son ustedes, regresan a su centro. Tómate un día, sea necesario, pero háganlo porque es necesario. Porque por dónde, por dónde quieren ir, por cualquier camino que deciden escoger, necesitan reconocer su lugar de partenza. Entonces, tenemos que reconocernos en nuestras sombras. Se te salió un italiano ahí de partenza, dijiste. Partenza no se dice en español. ¿Cómo se dice en español? No sé qué. Cuando, cuando uno arranca. Ah, bueno, ok. Entonces, necesitamos un punto, un punto de arranque, saber desde dónde comenzamos nuestro camino. Ok. Por eso, no sé si me entendieron ahora, pero... No, no, claro, ya quedó claro. Mira, entonces, ¿cuál sería entonces la página web que ya la colocaron por ahí en Facebook Live? De la asociación, www.iabb.site, con S, S-I-T-E. Ok. Y entonces... Si necesita, o sea, tenemos también en Facebook, que es International Association of Biomagnetism and Bioenergetics. Ok. Entonces, en Facebook, ok. Ok. Y ahí ponemos a veces la... Porque, ah, me he olvidado decir. O sea, tenemos la clase con el Dr. Jorge Mena, pero lo que estamos haciendo, que es súper interesante, que está resultando buenísimo. Estamos entrevistando a terapeutas. Uh-huh. Estamos entrevistando a terapeutas con experiencia de muchos años, que nos están compartiendo. Algunos son doctores. Hoy tuvimos un odontólogo, señor. Ok. Odontólogo. Y, wow. O sea, como nos comparten sus experiencias. Y, claro, nosotros, escuchando esa experiencia, como que ampliamos nuestra visión. Es una nutrición biomagnética. Totalmente. Sí, mira. Entonces, bueno, quería decirte que, darte las gracias, llegó ya el momento de despedir el programa. No, no quiero. Quedémonos un poco más. Sí. Ahorita que me arranqué. Ahorita que me arranqué. Ahora está Tom en la cámara diciendo, bueno, ¿qué le pasa a Boca que se me ha pasado? Ja, ja, ja. Bueno, gracias, Tom. Eh, lo que quería era darte las gracias, ¿verdad? Pero primero decirte que debería sentirte muy feliz y muy contenta. Eh, gracias. Te manda Emma, ¿verdad? Gracias, Emma, por conectarte. Gracias, Emma. Ajá. Eh, y también te saluda Douglas Bolaños, también nos está saludando, ¿ok? Eh, que debería sentirte muy feliz porque las mujeres, como tú, enaltecen a la mujer italiana, a la mujer americana, porque ya tú eres americana, ¿no? Soy ítaloamericana. Ítaloamericana. Entonces, este, la mujer italiana debería sentirse muy orgullosa, ¿verdad? De, de que mujeres como tú estén enfrentando, pues, esta situación de que se normalice todo lo que es el biomagnetismo en nuestro bello planeta azul. Entonces, tú enalteces a esa mujer, esas mujeres terapeutas, ¿verdad? Mujeres como tú van a salir siempre adelante. Muchas gracias. Ok. También se le dice mujeres medicina. Que tenemos. También, sí. Esta medicina la tenemos todos. Así es. Y todos tenemos que sacarla. Sí, mira. Porque lo necesitamos. A última hora se conectó biomagnetismo, neuropsicología. Saludos, pero bueno, ya estamos en el final del programa, estamos ya despidiendo ya. Gracias, Nadia, por haber participado en el programa, por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo creo que dentro de pronto vamos a tener que hacer nuevamente otro programa para pulir todavía muchos aspectos más de la asociación, ¿verdad? Y también está conectándose también a última hora, Katia María Dunacimento, de ya debe por allá de Brasil. Entonces, bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos, ¿verdad? Que se conectaron por el Facebook Live y por la aplicación. Como todos los martes llega a ustedes este programa Sanación Biomagnética, ¿verdad? Conducido por Oscar Sánchez, su terapeuta en biomagnetismo y bioenergética, bajo la dirección de Edgar Paredes y la producción de Randy Wall, la administración de Aymara Betancourt y en los videos, ¿verdad?, en las plataformas, todo el monasterio. Entonces, vamos a ir con la canción número 3, ¿verdad? Ahora, recuérdense que estamos en Panguía, la radio del futuro que se escucha hoy desde Miami, la capital del sol, y en Hialeah, la ciudad que es pobreza. Este, vamos con la canción número 3 que vamos a cerrar, que sería una canción preciosa de Domenico Moduño, ¿verdad? Este, sí, es una pasión, sí, es una canción muy bonita, ¿verdad? Entonces, bueno, éxitos, armonía y salud pura. Recuerda, haz el bien y la naturaleza te lo va a devolver en abundancia. Nos vamos, Griselda María.